Hay sombras que agitan mi pecho Me quitan el hambre y me roban el sueño Hay dudas de color incierto Me tiñen de pena, me secan los besos Hay tiempos que agitan inciertos El reloj del alma y el andar del verbo Pero también hay versos que salvan mi espalda Del miedo al mañana y del sentir de acero Y hoy quiero avivarme las velas Ser el oleaje y ser el temporal Desarmar los cimientos cobardes Que callo mi boca cuando va a cantar Y volar Como la arena con el viento de levante Como mi pecho cuando le entran los arranques Y no comprende más caminos que volar Volar, 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 volar Donde los mapas se dibujen entre besos Que dejo escrito mientras me regala el viento El que comparte mi locura por volar Hay olas que rompen la arena Se llevan con ellas mi canto y mi pena Hay vientos que agitan mi pelo Me lo desordenan, me llenan de nervios Hay días que de tan oscuro No me dejan verme la piel en la niebla Pero también hay lunas que en la noche negra Alumbran valiente y mi canto despierta Que hoy quiero avivarme las velas Ser el oleaje y ser el temporal Desarmar los cimientos cobardes Que callan mi boca cuando va a cantar Y volar Como la arena con el viento de levante Como mi pecho cuando le entran los arranques Y no comprende más caminos que volar Volar, 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 volar Donde los mapas se dibujan entre versos Que dejo escrito mientras me regalo al viento El que comparte mi locura por volar Volar, 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 volar Volar, volar, volar Volar, 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 volar Volando va, volando va Ser el oleaje y ser el temporal Mira que volando, volando va Como la arena con el viento de levante Mira, 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 mira El que comparte mi locura por volar 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 El que comparte mi locura por volar